Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Buenos días, queridos estudiantes de quinto grado de secundaria. Les saluda la profesora Nancy Dueñas. Estoy segura que todos seguimos cumpliendo con las indicaciones para protegernos y proteger a nuestras familias. Sin embargo, es necesario redoblar las medidas de cuidado y prevención para disminuir y evitar la propagación del coronavirus. No te olvides que debemos tener en cuenta algunas indicaciones básicas para protegernos. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por 20 segundos como mínimo. Mantén el distanciamiento social, un metro de distancia entre persona a persona como mínimo. Usa la mascarilla de protección cada vez que salgas a la calle. No realices visitas o reuniones familiares. Evita estar en situaciones de tumulto o en grupos numerosos. Cumplir con estas normas es la mejor forma de prevenir el contagio de cualquier virus. Este tiempo que pasamos en casa es valioso e importante para seguir aprendiendo. Estimados padres y madres de familia, su labor es de suma importancia en el acompañamiento al desarrollo de los aprendizajes de sus hijos. Los invitamos a participar junto a ellos porque necesitan de su apoyo para lograr los aprendizajes en esta sesión. Estimado docente, es importante que sigas la secuencia de la sesión radial para que puedas apoyar el trabajo de tus estudiantes y brindar orientaciones, acompañamiento y retroalimentación a las actividades de esta sesión y lograr el reto de la experiencia de aprendizaje y los retos que plantea el área cada semana. Recuerda que puedes aclarar conceptos y fortalecer el desarrollo de la competencia. Antes de iniciar con la sesión radial, te recomendamos lo siguiente. Prepara anticipadamente un espacio para que puedas trabajar. Invita a algún familiar de tu confianza para que te acompañe en esta experiencia de aprendizaje. Tenga a la mano un cuaderno y todo lo que necesites para tomar apuntes. Coordina con tus padres o tutores para evitar todo tipo de interrupciones durante la emisión de la sesión radial. Queridos estudiantes del quinto grado de secundaria, esta sesión es parte de la experiencia de aprendizaje Cuidamos nuestra salud integral. Esta experiencia de aprendizaje la compartimos con las áreas de comunicación, matemática, ciencia, tecnología, desarrollo personal, ciudadanía y cívica. La sesión de hoy corresponde al área de ciencias sociales. Tiene como título Explicamos la problemática de salud en el Perú contemporáneo y su perspectiva a futuro 2. Volvamos a ver de qué trata nuestra sesión el día de hoy para que puedas tomar nota de ello. Explicamos la problemática de salud en el Perú contemporáneo y su perspectiva a futuro 2. El propósito de nuestra sesión es Explicamos la problemática de salud en el Perú y su perspectiva a futuro a partir del uso de diferentes fuentes de información. Bien, para iniciar la sesión, te invitamos a tomar apuntes de los aspectos que consideres más importantes en la actividad. En esta sesión, continuaremos conversando sobre la problemática de salud en el Perú y su perspectiva a futuro. Respecto a esta problemática, González y otros investigadores en la publicación denominada Visión Panorámica de la Situación de Salud en el Perú y las investigaciones respecto a la salud en el Perú de Francisco Sánchez Moreno en su investigación El Sistema Nacional de Salud en el Perú señalan lo siguiente Que a inicios del siglo XX, la problemática principal de la salud estaba centrada en la higiene de la población Esto a raíz de la peste bubónica La principal preocupación fue la de transmitir a la población temas referidos a la higiene personal A raíz de esta situación es que se crea la Dirección General de Salubridad En 1940, el Perú tenía 8 millones de habitantes Era un país básicamente rural Su perfil ocupacional era principalmente agrícola minero Y su problemática sanitaria se resumía en un perfil epidemiológico propio de un país atrasado En ese entonces existía una sola escuela de medicina que albergaba la salud asistencialista Y el proselitismo político tradicional siendo prioritaria la recuperación del paciente Y dándole poco énfasis a la prevención A partir de 1960, con el incremento de la industrialización La población emigró a las ciudades en busca de nuevas oportunidades de trabajo El proletariado, que trabajaba en el campo, pasó a residir en la periferia de las grandes ciudades Convirtiéndose en mano de obra barata y ocasional Esta rápida urbanización en la década de los 60 y 70 Alentó el crecimiento de las enfermedades crónico-degenerativas Sin disminución importante de patologías infectocontagiosas En las décadas del 60 y del 70 se dieron varios hechos importantes Por ejemplo, la expansión de la infraestructura hospitalaria La unión de los hospitales en un solo sistema de salud Y la preocupación sobre la planificación familiar con el uso de métodos anticonceptivos Sigamos revisando esta fuente de información En los años 80, una época oscura para la historia de nuestro país por los problemas del terrorismo El sector salud enfrentaba varios problemas relacionados a los establecimientos de salud Hospitales, centros y puestos de salud colapsados y en quiebra Por los escasos recursos económicos y la falta de credibilidad en el sector En los años 90, tuvimos que enfrentar la epidemia del cólera Lo que generó grandes préstamos en el Banco Mundial Dejando una crisis total en los más excluidos de la sociedad ¿Quiénes son? Los pobres En este contexto, las políticas de salud fueron formuladas con base a la reforma del sistema de salud A través de la regionalización y descentralización Como estrategias principales para lograr cambios Reorientando el modelo de atención para lograr una mayor cobertura en la población Como puedes ver, hemos realizado nuevamente un recorrido por la historia de nuestro país en temas de salud Estamos retomando lo tratado en la sesión anterior ¿Recuerdas? Solo conociendo nuestro pasado, podemos comprender la problemática del presente Y tener una perspectiva hacia el futuro ¿Qué pasó con la salud en los últimos 20 años? Se han puesto en marcha políticas de salud en busca de mejorarla Si bien se han ampliado los servicios a nivel de las regiones Con la finalidad de brindar acceso a la población Los problemas de salud persisten Aún los ciudadanos, para una mejor atención, tienen que llegar a Lima A pesar de la expansión de los servicios públicos Existe un alto porcentaje de la población sin acceso a los servicios de salud y de seguridad social Revisemos otra fuente de información En la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública En la investigación, el Sistema Nacional de Salud en el Perú Señala que el crecimiento económico generado por las exportaciones de materias primas Con mejores precios internacionales Debió impulsar el desarrollo de salud hace 12 años Pero no ocurrió El Acuerdo Nacional de julio del 2002 Tampoco mostró resultados significativos en salud Lo mismo sucedió con la Reforma de Salud del 2013 Ratifica los mínimos avances Da toda la importancia al mercado y no al derecho a la salud Y elude los problemas esenciales del sector Como son la gravísima ineficiencia del Sistema Nacional de Salud El desfasado financiamiento y la insuficiente valoración de los recursos humanos A todo este problema que tenemos en los sistemas de salud Se suma la pandemia por el COVID-19 Que nos ha mostrado a todos los peruanos Que nuestros sistemas de salud tienen deficiencias enormes Hoy como nunca se habla de salud Cuarentena, de brotes, epidemias, pruebas moleculares, inmunidad Propiedad de la lejía, bondades del jabón, ventiladores, entre otros temas El Colegio Médico del Perú Desde el inicio de esta pandemia Asumió su rol de prevención y promoción de la salud Proponiendo a las autoridades sanitarias peruanas Y al primer ministro Que se le otorgue un mayor presupuesto Que se realizan pruebas de diagnóstico para el COVID-19 en todo el Perú Que se apoye los recursos humanos Un control comunitario Y ante la gravedad de la situación Se pidió optar por la cuarentena El toque de queda Y la prolongación del tiempo de aislamiento social El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN En su investigación El futuro de la salud Señala como conclusiones sobre las perspectivas futuras de salud en el Perú Lo siguiente Que el Perú de hoy tiene una serie de oportunidades Que debe aprovechar para rediseñar su sistema de salud Solo así se podrá alcanzar un acceso universal A los servicios de salud de calidad y con eficiencia Una mirada a los sistemas de salud del mundo Nos permite ver cómo otros países han logrado tener sistemas de salud exitosos Frente a los requerimientos de su población Esto nos debe servir de referencia a los procesos de reforma que emplearemos A fin de tener las mejores propuestas acorde a nuestra realidad Uno de los principales temas que se tendrá que abordar en los procesos de reforma a futuro Será el financiamiento Nuestro reto será encontrar la manera adecuada a nuestra realidad De financiar y garantizar la sostenibilidad de recursos que nos permitan llevar a cabo una serie de avances Para cerrar brechas como las de infraestructura y recursos humanos En la actualidad, el acceso a las tecnologías de la información y telecomunicaciones aplicadas a la salud Permite reducir costos e incrementar la productividad No solo para compartir y actualizar la información de los pacientes Sino también para acercar una serie de servicios que permiten acelerar y mejorar la atención y el diagnóstico Posibilita también el desarrollo de programas de promoción de salud Extensivos a todo el país de manera más eficiente Entonces, el uso de tecnologías como la telemedicina Se convierte en una urgencia en nuestro país Ya que haría posible llegar a zonas alejadas con el apoyo en el diagnóstico Desde Lima e interconexión con las regiones Es necesario centrar la atención en la promoción y prevención de la salud Como parte conjunta del enfoque de salud Ello nos tiene que llevar a analizar un conjunto de otros factores Como son los educativos, sociales, económicos, laborales, políticos, entre otros Enfermedades como las tropicales, la TBC, aún no son superadas Y están ligadas a una serie de carencias de nuestra población Requieren pues de programas de prevención, tratamientos, servicios sanitarios y otros Que nos conduzcan a su drástica reducción Esta grave situación, una vez pasada la epidemia Exigirá al Estado peruano el inicio de una profunda reforma sanitaria Que apunte a un sistema único y universal de salud Integrado y coordinado Donde se retome el rol rector del Ministerio de Salud Y que además se cuente con recursos económicos sólidos y reales Que sirvan a su vez para tener una red nacional de laboratorios Moderna, integrada y de excelente calidad En beneficio de toda la sociedad peruana Queridos estudiantes Del quinto de secundaria En conclusión Podemos decir A inicios del siglo XX La problemática principal de la salud Estaba centrada en la higiene de la población Esto a raíz de la peste bubónica La principal preocupación Fue la de transmitir a la población Temas referidos a la higiene personal En la década del 40 La salud tenía una visión asistencialista Enfocada prioritariamente a la recuperación del paciente Con poco énfasis en la prevención En la década del 80 Los establecimientos de salud Hospitales, centros y puestos de salud Estaban colapsados y en quiebra Por los escasos recursos económicos Y la falta de credibilidad en el sector En los 90 Tuvimos que enfrentar la epidemia del cólera Lo que generó grandes préstamos con el Banco Mundial Dejando una crisis total En los más excluidos de la sociedad Los pobres Actualmente Si bien se han ampliado los servicios de salud A nivel de las regiones Con la finalidad de brindar acceso a la población Los problemas de salud persisten Los ciudadanos para lograr una mejor atención Tienen que llegar a Lima A pesar de la expansión de los servicios públicos Existe todavía Un alto porcentaje de la población Sin acceso a los servicios de salud Y de seguridad social En este contexto Es importante pensar En el rol de la organización social Comunitaria Y del ciudadano Tanto en la mejora de los servicios de salud Como en la prevención y promoción De la salud intera ¿Qué te pareció lo tratado? ¿Qué aprendizajes te llevas? ¿Cómo hemos aprendido? Muy bien Escribe una razón importante De lo tratado en esta sesión Para que tengas un registro en tu portafolio Hazlo Y escribe ¿Por qué es importante para ti Lo tratado el día de hoy? ¿Cuáles son las ideas más resaltantes De lo presentado? Felicitaciones a todos los estudiantes Del quinto grado de secundaria Por su atención y ganas de aprender Pero esta experiencia No debe quedar aquí Con lo aprendido El día de hoy Te dejamos la siguiente actividad Escucha con atención Escribe un artículo Que explique La problemática de la salud En tu comunidad o región Sustentando una posesión Sobre cuáles son las perspectivas Hacia el futuro En la mejora de la salud integral El artículo Que vas a escribir Debes señalar Debes señalar las fuentes de información A las que has acudido Es necesario Que converses Con las personas mayores De tu familia Para que te informen Sobre los problemas de salud Que ellos vivieron Y que perciben Que aún están presentes También Es importante Que en la medida De tus posibilidades Acudas a otras fuentes De información Sobre la problemática de salud En tu comunidad O región En el artículo Debes sustentar una posición Sobre las perspectivas futuras De la salud En tu comunidad O región Y cuál es tu rol Como sujeto histórico No te preocupes Volveré a leer nuevamente La actividad Para que puedas Tomar nota De ella Presta mucha atención Escribe un artículo Que explique La problemática De la salud En tu comunidad O región Sustentando Una posición Sobre cuáles son Las perspectivas Hacia el futuro En la mejora De la salud Integral Al redactar este artículo Debes señalar Las fuentes de información A las que has acudido Es necesario Que converses Con las personas mayores De tu familia Para que te informen Sobre los problemas De salud Que ellos vivieron Y que perciben Que aún Están presentes También Es importante En la medida De tus posibilidades Que acudas A otras fuentes De información Sobre la problemática De la salud En tu comunidad O región En el artículo Debes sustentar Una posición Sobre las perspectivas Futuras De la salud En tu región O comunidad Y cuál es tu rol Como sujeto histórico Para desarrollar la actividad Revisa tus apuntes De lo trabajado El día de hoy Pon en práctica Toda tu creatividad Y recuerda Que puedes recibir La orientación De tu profesor O profesora Para concluir Con éxito Esta actividad Una vez concluida La actividad Envía tu trabajo A tu profesor O profesora Por el medio acordado Guarda tu trabajo En el portafolio O cuaderno Que tengas designada Para esta área Te recuerdo nuevamente Que puedes recibir La ayuda De tus familiares Y la orientación De tu profesor O profesora Sé que realizarás Un excelente trabajo Estimado docente Recuerda Que tú también Eres un actor Clave En este aprendizaje Comunícate Con tus estudiantes Usa El mejor canal Para este fin Por medio De llamadas telefónicas Mensajes de texto Correos electrónicos Según Lo acordado Con las familias Como canal De comunicación Recuerda Que es necesario Orientar a los estudiantes Sobre el uso De las fuentes Y puedes aclarar Conceptos con ellos Orientarlos En el desarrollo De sus competencias Y acompañarlos Para desarrollar La actividad propuesta Brindándoles Retroalimentación Oportuna Estimado estudiante Esperamos Que esta experiencia Vivida Te ayude A fortalecer Tus competencias Hasta nuestro próximo Encuentro Aprendo en casa Ministerio de educación Gobierno del Perú El Perú primero